Iniciamos este nuevo episodio de hitos de la historia. Hoy día nos acompaña una persona que estaba muy ligada a la actualidad, el experto en relaciones internacionales, diplomático, politólogo, es integrante de de algunos gobiernos además, y que hoy día lo lo hemos invitado porque nos interesa hablar de actualidad pero centrado también en Latinoamérica. ¿En qué es lo que está ocurriendo con las democracias? De hecho, Heraldo Muñoz es nuestro invitado de hoy, es autor de el libro Democracias en peligro, regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro. Heraldo, ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por poder darte el tiempo de conversar con nosotros sobre este interesante libro, y lo primero que le preguntamos siempre a los autores, ¿Cómo nace, en qué momento decide escribir este libro, y cómo nace también el tema de la democracia en peligro en Latinoamérica? Bueno, nace de de la inquietud personal mía, eh, de ver que la democracia está bajo ataque en América Latina y en distintos rincones del del mundo, y después de haber participado en la lucha democrática durante la dictadura en nuestro país, tengo un apego muy importante a la democracia reconquistada, y y por eso, viendo lo que sucede en otros países, eh, nos pusimos de acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, para hacer un ensayo, pero el ensayo que se suponía era unas treinta páginas terminó al final en este libro, porque fui viendo que el problema de América Latina no solo es de América Latina, es de países como Hungría, bajo Víctor Orban, o de Turquía, bajo Erdogan, y en distintos rincones del mundo donde la democracia está amenazada, y me pareció entonces que era importante eh analizar eh las causas, eh, hacer un pequeño ensayo sobre qué es lo que entendemos como democracia hoy en día, y yo me voy por el lado de la definición minimalista de de las formas del sistema democrático que tiene que ver con eh las instituciones para que las personas puedan elegir libremente y que eh sean elecciones competitivas y luego desprezada la soberanía popular y bueno que el las personas que acceden y son elegidas puedan acceder al poder y aquellos que que no lo son se retiren. Entonces eh y luego analizo las causas y yo creo que eso es lo fundamental de ver qué es lo que está detrás de este fenómeno de declinación de las democracias, ¿Verdad? Y y cuando uno eh entra en ese en esa perspectiva eh por ejemplo las encuestas de opinión generalmente eh revelan que el aprecio a la democracia tiende a variar con los vaivenes de la economía eso es lo que se ha establecido desde hace tiempo eh cuando hay una expansión económica la gente se siente más satisfecha con la democracia y viceversa cuando hay un periodo económico recesivo tiende a a a expandirse la la frustración respecto a la democracia pero ahora eh hay otro fenómeno que está condicionando de alguna manera eh el el estado de las democracias y es el fenómeno de la violencia criminal del delito y la inseguridad de las personas hace entonces que eh se sienta menos apego por la democracia se escuche más a los populistas que ofrecen resolver los problemas eh a cambio de que las personas eh puedan entregar parte de sus libertades y y ese es el fenómeno que estamos viendo en en América Latina bueno de manera palpable en el Salvador pero eh el el fenómeno de declaración de la democracia tiene mucho que ver con con el auge del delito pero también con fenómenos más de largo aliento como la corrupción que hace que la gente sienta desconfianza y un creciente malestar hacia la política en general y tienda a votar de repente antisistema o a no votar eh tiene que ver con la persistencia de las desigualdades económicas y sociales tiene que ver a mi juicio y lo digo en el libro con el fenómeno de Donald Trump que es un efecto de demostración muy negativo para la democracia porque lo que Donald Trump hace durante su mandato es básicamente estimular a los autócratas a través del mundo y él lo hace nada menos que desconociendo el resultado electoral y hasta hasta hoy desconociendo el triunfo del presidente Joe Biden y estimulando a sus seguidores a asaltar el congreso de eeuu para impedir la ratificación de los de los resultados electorales entonces es un hoy día son varios los factores que están detrás de esta declinación democrática y por eso me eh tuve interés en profundizar en el libro eh esta situación y y por último en esta primera pregunta como para redondear eh hoy día el fenómeno más preocupante no son los golpes de estado o los cuartelazos que estamos acostumbrados en América Latina el asalto por los militares al palacio de gobierno no ese es un fenómeno que ha quedado detrás por distintas razones era más típico de la guerra fría hoy día lo que lo que vemos y lo digo en el libro es el secuestro de las democracias desde adentro de manera gradual y casi furtiva por parte de gobiernos que son elegidos originalmente o inicialmente más o menos democráticamente y que se van haciendo con todo el poder desplazando al poder legislativo echándose al bolsillo al poder judicial y gobernando entonces sin los controles y sin los equilibrios de poder y separación de poderes que es consustancial a la democracia y eso también lo estamos viendo no sólo en América Latina sino que estamos viendo también en nuestros países hay algo interesante que tú bueno en el libro tú lo tratas está Donald Trump está los caudillos lo la dictadura militar no es cierto los 80 los 90 pero hay algo que tú decías ahora en tu última intervención que es justamente la el cambio de paradigma de una democracia que parece democracia pero no es democracia lo que ocurre por ejemplo en Venezuela lo que ocurre por ejemplo en El Salvador donde ya es más uno uno lo ve que puede ser más palpable que no es una democracia lo que ocurre también con Bukele en algunos instantes en algunos lugares Bukele hoy día es una persona muy masiva por así decirlo y alabada por alguno lo que ocurre con Trump también cuál tú dirías que son las falencias que tiene la democracia en sí que hace que esta esta persona o estos líderes estos grupos finalmente se asienten porque ganan elecciones es Trump gana elección Bukele etcétera etcétera pero cuáles serían como los los problemas que tiene la democracia en sí para frenar este tipo de de actos personas lo que tú decías el tema de de esta democracia que desde adentro se va mirando para transformarse en una dictadura o semi dictadura bueno mira el la si uno mira a las elecciones en América Latina las últimas 18 elecciones presidenciales han sido ganadas por la oposición es decir los incumbentes no ganan los partidos de los incumbentes o aquellos que buscan la reelección pierden y ganan las oposiciones con la excepción de Paraguay donde gana el partido de gobierno en la elección reciente todas las otras excluyendo por cierto la de Nicaragua que fue absolutamente un fraude con Ortega a la cabeza excluyendo esa todas ganan las oposiciones es decir lo que hay aquí es una insatisfacción con los gobiernos porque no cumplen con las promesas o no tienen la capacidad de enfrentar los problemas y particularmente los problemas de desigualdad social de costo de la vida de seguridad ciudadana de combate al crimen organizado etcétera y por eso entonces las lunas de miel además de los gobiernos recién inaugurados son cada vez más cortas antes uno pensaba los gobiernos tienen los primeros 100 días para implementar medidas más o menos osadas su programa las partes más importantes ahora eso se reduce ya al al mes de gobierno ya la la oposición está en la calle o las críticas se expanden y la opinión pública entonces en contra del gobierno entrante sube y y entonces las lunas de miel prácticamente desaparecen entonces y y por qué porque la 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 gobernabilidad en primer lugar se ha hecho mucho más difícil en estos tiempos han han surgido nuevas identidades nuevos grupos que reclaman respeto a sus derechos o a sus intereses hay fenómenos cada vez más transnacionales que afectan el porvenir o el devenir de un gobierno como por ejemplo el fenómeno de cambio climático que impacta desastres naturales y eso afecta la economía del país bueno hay hay fenómenos cada vez más complejos y hoy día entonces se hace mucho más difícil gobernar que en el pasado entonces en en ese en ese contexto que surge tú mencionabas a buquiel en el salvador buquiel llega diciendo muy bien el problema principal que enfrenta el salvador es el delito los homicidios el el crimen violento yo lo voy a resolver pero me tienen que dar facultades especiales él llega en un determinado momento hasta con con la fuerza pública al congreso para intimidar a los parlamentarios a aprobar su legislación y empieza a meter preso a a todos los jóvenes que puedan pertenecer a estas pandillas que son los responsables por el el delito el delito violento en el en el salvador y hoy día si es que eh una persona joven y viene una población pobre bueno probablemente va a ser detenido en algún momento y si tiene tatuaje olvídate va va a caer preso y ahí olvídate también del estado de derecho entonces se van perdiendo libertades los los periodistas independientes que son críticos del gobierno son espiados son hostilizados eh entonces se va restringiendo la libertad de expresión y eh el 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 gobierno ha estado funcionando bajo estado de emergencia ya dos años y finalmente el presidente viola la constitución abiertamente que establece que no se puede reelegir y se reelegia igual y él dice yo soy el dictador más cool pero como como ha reprimido el delito como ha metido preso a las maras la tasa de homicidios ha bajado notablemente eh en el pasado era eran decenas de asesinatos por cada cien mil habitantes y ahora el salvador tiene una tasa de homicidios del nivel de Europa entonces la gente se siente segura y por eso que ha votado por él más del ochenta por ciento de la de la población y por eso que tiene tantos imitadores a nivel internacional pero a costo de de reducir la democracia eso no es democracia hoy día eh y hay que entender entonces que lo que ofrecen algunos es seguridad eh pero tú me tienes que entregar libertades y y la democracia entonces va a ser restringida y y como yo la quiera desde el punto de Bukele y la elección de de eso a mi juicio no es que hay que seguir el modelo de Bukele sino que las democracias tienen que saber ofrecer tranquilidad a la gente las democracias tienen que ser capaces de que las personas se sientan seguras en la calle seguras en el trabajo eh seguras si salen de noche eh eso es un derecho humano la la seguridad ciudadana está establecido así desde los comienzos del debate sobre los los derechos universales y y tiene que ser una perspectiva integral a mi juicio prevenir reprimir el delito después reinsertar a quienes cometen delitos por primera vez para que no sigan delinquiendo eh y hay que trabajar con con las comunidades locales con los líderes vecinales hay que tener programas de capacitación de los jóvenes que no que no estudian ni trabajan para que no sean soldados de la droga etcétera o sea hay hay muchas medidas pero simplemente construir cárcel y meter gente presa no resuelve el problema lo resuelve a corto plazo pero no de manera integral a mi juicio y hay experiencias donde se puede combatir el delito poniendo mucha atención en la prevención poniendo por cierto todas las herramientas de represión del delito pero también de la reinserción y el trabajo un poco más largo plazo entonces esos son los eh a mi juicio los los problemas que enfrenta la democracia en en nuestra región y como tú dices también claro está el el fenómeno de repente eh de estos populistas que son elegidos porque apenas apenas apelan a estos sentimientos de 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 la gente que quieren respuestas ahora ¿no? Y y eso hace entonces que muchas veces el apoyo a a estos individuos es un un apoyo que viene de determinados sectores que eh que no tienen altos grados de educación que son más bien rurales que urbanos que son más bien gente de edad que jóvenes y y eso está más o menos establecido eh no solo en América Latina sino que incluso en el voto del Brexit en el Reino Unido fue más o menos el mismo perfil de los votantes que apoyaron el la salida del Reino Unido de la Unión Europea eran personas de más edad de menos educación y rurales y los que apoyaban la permanencia eran jóvenes educados y urbanos y eso está también pasando y tiene que ver con con el estado de la democracia. Hay algo interesante también en el libro porque no es solamente un análisis no es solamente historia que la hay de hecho de el siglo final del siglo veinte sino que también tú pones sobre la mesa en el libro el tema de la fake news y la inteligencia artificial que es justamente algo que se ha venido debatiendo durante los últimos años acá en nuestro país fuertemente eh y tú la abordas justamente con el tema de cómo eh frenar parar minar el tema de la fake news y cómo también eso ha ido dinamitando no solamente acá sino que también en en el mundo en Latinoamérica sobre todo el tema de eh una especie de seguidores de líderes que le hablan a su tribu a su grupo y que finalmente terminan siendo estas personas elegidas pero que finalmente siguen siendo los líderes eh que por así decirlo no cambian de de mirada como lo que ocurre con Tram o con otro sino que le hablan directamente a su público y con eso han han logrado finalmente crear una base de apoyo muy fuerte. Así es. Bueno, en el libro digo que entre las amenazas emergentes a la democracia está lamentablemente la revolución digital y la inteligencia artificial con todas las grandes ventajas que que traen consigo porque si uno mira lo que significa la revolución digital en la inteligencia artificial para la educación, para la medicina, bueno, hay beneficios enormes, pero trae enormes riesgos consigo y particularmente a mí me preocupa el efecto en la democracia. En las fake news, por ejemplo, ya se ha demostrado que han tenido efecto en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la elección de Trump, o sea, basada en en fake news focalizadas en determinados electores y que termina entonces distorsionando la voluntad ciudadana y tú tienes entonces el surgimiento ahora de la inteligencia artificial generativa que a través de las deep fakes, nada más que con teniendo la voz de una persona y y su rostro te puede generar supuestas declaraciones falsas donde aparecen personajes, qué sé yo, avisando o haciendo publicidad para que nunca han hecho o diciendo cosas desde el punto de vista político que nunca han manifestado y sin embargo no hay manera de detener esto y tú tienes una una situación de de además de espionaje, de ciberespionaje que se ha extendido cada vez más. El programa Pegasus, yo lo menciono en el libro, de origen israelí, ha sido comprado por muchos gobiernos para espiar a periodistas, para espiar a rivales políticos, para interrumpir el proceso democrático. Hay varios presidentes que han sido espiados con este con este programa, el presidente Macron en Francia, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, bueno hay una más de una docena, pero lo lo peor es los ciudadanos de a pie, porque este programa permite interceptar a los celulares sin que estén encendidos y extraer información, fotos, diálogos y y bueno eso entonces es es una amenaza no sólo a la privacidad que que es en primer lugar sino que a la a la democracia porque a lo que apunta es justamente interrumpir el el proceso democrático y hay hoy día compañías como Clearview Artificial Intelligence que es una una compañía en Estados Unidos que ha dicho que ya tiene cien mil millones de rostros en su banco de datos, cien mil millones de rostros en los bancos de datos. Entonces básicamente tiene a todo el mundo ya con un rostro en un banco de datos y y eso es una tremenda amenaza a la privacidad a la política a la transparencia y eso está sucediendo entonces eh Susana eh Suboff de de eh una profesora de Harvard dice que estamos bajo un capitalismo de vigilancia que y donde lo importante es la información ya no son los medios de producción como antaño eh que era controlar el capital la mano de obra barata no las materias primas no hoy día lo que hay que hacer es controlar los datos y y eso ahí es donde está la fuente de la riqueza eh y eso lo que está significando entonces que estas compañías tecnológicas tienen un enorme poder un poder extraordinario eh y lo único que corresponde a mi juicio es tratar de regular a estas a estas empresas y hacerlo de manera coordinada porque un país solo no puede quizás Estados Unidos la Unión Europea ha avanzado bastante en esa en esa dirección pero aquí estamos frente a un fenómeno nuevo eh donde además como tú lo mencionabas y yo lo digo en el libro eh ya no es la mentira que reemplaza la verdad como en el pasado cuando algunos trataban de de mentir para que de alguna manera quedara no ahora es una verdad alternativa entonces se cuestiona la esencia de los hechos de 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 la de la ciencia ¿Por qué? Porque la referencia de la tribu es mi tribu y si la tribu dice esta es la verdad bueno independientemente de los hechos yo me voy con esa verdad de mi tribu entonces por eso aquí estamos frente a un fenómeno que impacta directamente a la a la democracia y la expresión de la fake news de los bots etcétera es en manifestación clara de de este fenómeno que está ocurriendo y que eh se ha expresado por ejemplo en en Brasil de manera muy categórica la elección de de Jair Bolsonaro tuvo detrás todo un fenómeno de fake news eh y eh lo hemos visto en otros países de América Latina y seguramente lo vamos a ver profundizado eh la medida que pase el tiempo entonces creo que hay que mirar este fenómeno con mucho cuidado y a nivel nacional tiene que haber legislaciones eh para proteger la privacidad en contra del ciberespionaje para ojalá regular estas en grandes empresas que eh al final lo que buscan es la ganancia y no la transparencia. Por último Heraldo también eh algo interesante del libro es que tú tratas y bueno son dos temas en uno pero está el discurso internacional pro democracia es decir cuánto los países se juegan por la democracia y cómo esto también es un tema país es decir eh no es solo hablarlo eh comentarlo sino cómo también las instituciones eh preservan a la institución más importante que es la democracia y lo otro también eh lo último que comentabas tú el tema de la ciberdefensa de la democracia que es justamente esto crear alternativas eh que permitan finalmente eh mantener a raya por así decirlo la tecnología algo que a veces se escapa de las manos en Chile no sé si hay una regulación tan profunda en otros países latinoamericanos quizás Estados Unidos que lo que está haciendo ahora con TikTok por ejemplo que pretende que haya un una restricción de la entrega de datos pero lo primero eh cómo ve el discurso internacional pro democracia se lo están jugando por la democracia y lo otro también la ciberdefensa para frenar un poco el tema de lo que tú decías fake news y todo lo demás bueno respecto a lo primero al discurso internacional por lo menos a mí me empieza a satisfacer que se entiende la diferencia entre el acceso a la democracia con el ejercicio de la democracia que son dos cuestiones distintas es decir no basta con que determinado personaje haya llegado a la presidencia o ser primer ministro a través de una elección más o menos democrática sino que es fundamental el proceso el ejercicio de la democracia y mucha gente lo que expresa es mayor insatisfacción con el proceso con el ejercicio de la democracia que con el el acceso entonces esa es la primera satisfacción que uno ve finalmente como que hay un mayor acuerdo en ese sentido pese a que el problema está allí el problema está justamente en el ejercicio porque algunos dicen no yo fui elegido democráticamente aunque haya acumulado todo el poder aunque se haya metido al bolsillo al poder ejecutivo y tenga sometido al poder legislativo entonces esa es una distinción importante segundo eh yo creo que es fundamental el actualizar los instrumentos de protección de la democracia a nivel internacional y y eso todavía no ocurre América Latina tiene la carta democrática interamericana eh del año dos mil uno eh que es un documento muy importante para proteger las democracias de nuestra de nuestra región de nuestro hemisferio y sin embargo no se aplica de de una de una manera eh eh tan adecuada como debiera ser eh hay otros mecanismos por ejemplo el el Mercosur tiene la cláusula democrática eh a través de la cual si hay un retroceso democrático en un determinado país se suspende a ese país de los beneficios de la integración y eso sucedió en el caso del Mercosur cuando excluyeron a Venezuela justamente cuando ya se transformó directamente un régimen dictatorial entonces eh esos instrumentos creo que hay que actualizarlos las democracias tienen que ayudar a defenderse porque los autócratas se coordinan entre sí se apoyan entre sí entonces a mi juicio hay que actualizar esos instrumentos tiene que haber un discurso más enérgico en favor de la democracia pero tiene que haber instrumentos también por ejemplo capacitación que los organismos internacionales ayuden al buen gobierno a que se gobierne mejor de manera más transparente a combatir la corrupción a través de distintos eh mecanismos entonces hay maneras en que los organismos internacionales que el discurso internacional vaya acompañado de la práctica y respecto al a la segunda parte la la ciberdefensa bueno como decía antes me parece que el desafío actual y y de futuro eh hay muchos países atrasados en en esta materia en en Chile hemos legislado finalmente pero a mi juicio hay que hacer hay que hacer mucho más porque eh me parece que las guerras del futuro van a tener un componente cibernético cada cada vez mayor eh entonces eh hay que prepararse para eso y si uno está preocupado de la democracia eh hay que partir protegiendo a las y los los individuos eh para proteger su privacidad para proteger la soberanía popular que se expresa en las urnas sin las distorsiones de eh las fake news de los bots de estas operaciones de de ciberespionaje eh que eh que están causando estragos en otros países del mundo y que en América Latina ya han llegado porque como digo eh en por ejemplo en Costa Rica eh hubo un un ransomware un ataque de una entidad en Rusia eh que eh exigía diez millones de dólares a cambio de eh levantar un hackeo a todas las instituciones del estado de Costa Rica eh estaba inmovilizado el estado costarricense tuvieron que recurrir a la ayuda de Estados Unidos de eh España de Israel para que les ayudara a a a contener esto y ayudaron finalmente a que el el hackeo y este ransomware no tuviera éxito eh pero esto está pasando en muchos otros lugares del del mundo y yo creo que entonces la ciberdefensa pasa a ser un un elemento fundamental de la protección de la seguridad nacional y de la democracia y me parece que estamos atrasados en ese sentido en América Latina. Heraldo Muñoz es autor de el libro Democracias en Peligro eh regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro. Heraldo, muchas gracias, gracias por comentar esto eh y bueno, gracias también por el libro porque es una mirada también actual y futura, es decir, no es solamente un análisis histórico, sino que una mirada de futuro muy interesante, muy importante, que además nos llama también a repensar todo este trabajo en la en el mundo tecnológico hoy día que es impresionante. Así es. Bueno, muchas gracias por por tenerme en este podcast y muchas gracias Armando y gracias.